Porque se viene el bombo, el platillo y el redoblante. Vienen desde allá, desde la teja seguramente, Murga, Diablitos Verdes. Yo también quiero ser parte de un carnaval libre de acoso. Por cualquier información, tenemos el punto violeta allí, y las compañeras nos van a estar asesorando. Agradecimientos. Illuminax, Sociedad Anónima, Logística y Servicio de Fabricio Maestriani, Sergio Rivero y las ex-componentes que siempre están apoyando, BHM y asociados, rentadoras de vehículos, a todos y todas quienes trabajaron en las cartinas del tablado en el carnaval de febrero de este 2020, a Cris por los peinados, a Chiquita por ser chiquita, a la barra consecuente que siempre está, a Víctor, nuestro efetero, a Susi que siempre acompaña, a todas las familias que forman parte de esta Murga, a la Comisión del Sindicato del Vídeo que un año más nos abre las puertas para ensayar en su lugar, en su local, lugar en el que nos sentimos como nuestra casa. Y por último, de parte de todos los chiquilines, gracias a Alvaro, que a pesar de la pandemia y todas las sabrosidades, saca la Murga y nos brinda un espacio donde podemos expulsar lo que sentimos. Nombre del espectáculo, Cosa de Niños. Quienes forman parte del espectáculo son Matías Márquez, Facundo García, Germán Villalba, Emiliano Aranda, Paula Costa, Diego Pérez, Víctor Méndez, Chiara Cabrera, Camila Morales, Melina Torres, Agustina Catoira, Ailena Chiribón, Facundo Álvarez, Facundo Llamosa, Santiago Muera, Luca Cabrera, Santiago Bonilla, Manuel Pastorino, Leonardo Pereira, Santiago Rivero, y Matías Neves. ¡Pongo el platillo y redoblante! ¡Bien fuerte el aplauso porque la población de Quirio, Chira, Murga, y los ritos verdes! ¿Cómo te extraña vás a palco? ¿Cómo juntas a mi, Y no lo necesito vivir, así la vida regresa, porque un año te esperó y porque se está hecho yo, pa' verte. Y ahora que estamos acá, te dedico esta canción sincera, renovada es siempre igual, esta burra regresa a la fiesta que yo voy a volar. Una mariposa suelta por allá, yo, yo, pa' entrar, desde una esquina de la tepa una vez más. Dos días que volando van, van a probarse su nuevo dignidad, hechos son los de palabras, que adornan todos sus sonar. Desde la primera vez acá, 22 años pasaron ya, y ante otras voces suenas, el sentimiento es igual. Se puede escuchar cada vez, voces de mil niños que se ponen a cantar, cuentan un cuentito interminable, con el que van deteniendo el reloj. Deja de ser una realidad, por mi ser, te da la alegría, gracias a vos, que te metiste en mi cabeza, y desde entonces el corazón solo quiere cantar. Para volver a regresar, para volver a regresar, votando que soy en verdad, votando así quiere cantar, a mi cierto felicidad. Para volver a regresar, no se puede escuchar cada vez más, que ser una vez más, la boca en su presentación. Porque gracias a vos carnaval Que yo puedo desistir y cansar Porque este es nuestro lugar Para siempre cansar Por ver la promesa Si no es que estar otra vez aquí Si no es que estar otra vez aquí Gracias a vos carnaval Que es capaz de la calma Porque es el lugar Andar con mis amigos solo por jugar Hacer burrita una noche más Ya llegó la mula al barrio Y la gente se arrima y se escucha su canto Que dice el sonar Como te extrañaba carnaval ¡Ay! 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 Tuve un problema de difícil solución, fue con mi padre y yo discuto noche y día. Siempre chocamos en las mismas situaciones, borjando fuego cuando estuve en la comida. Y no voy a intentar hablar, no funcionó, porque soy chico y no tengo mucha experiencia. Intento hacer lo que me parece mejor, y me la pasé noche y día en penitencia. Y todo una revelación, va a ser felices en la vida, hagamos la revolución. Y es el momento, hay que actuar hoy, es el día, porque yo no quiero gritar más. Me no puedo trabajar, solo quiero jugar. Quiero cantar, cantar música todo el día, dormirme tarde y levantarme al lado. Yo no quiero gritar más, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Ya no hay maestra, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad. Nos revelamos y por ti somos nosotros. Sí, ya no quiero gritar más, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad. Sí, ya no más, andá a guiarte y no te coman los mocos, pobre. Pero ahora, ¿qué harás? Andá a guiarte y no te coman los mocos. Acá hay que demostrar que somos mejores, que si gobernamos el mundo va a estar mucho mejor. Padre, se les terminó el malcredo. Yo no sé de poesía, ni de ingeniería, pero sé lo que haría, gobierno algún día yo pondré. Una multa por tirarla, basura a la calle, y cada una, dos de esquinas, hombre. Tacho, para reciflarte, pa' que no haya excusa de que no te invasen, no se quita de tu calle. Y no digo en serio, hay demasiada mugre, es tirada en la calle, está tirada en la calle. Se lo digo yo, se lo digo yo. Mirá, está buena la intención, toda la caída pintada, pero no, dice que no, no. ¡Mucha raja, mucha raja! Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Baja, mucha cosa, ¿qué pasaría? Si estuviésemos arriba, de seguro muchas cosas cambiarían. Serio lo de la basura, realmente nos preocupa. Y un cambio de verdad se necesita. Mucho se llena la boca por el cambio, que hay que recifrar y no sé cuánto. Pero después te veo caminando, y tiras un papel en cualquier lado. Y con el lugar rico, que es con tu reino, que es pura crítica. Para nuestro tiempo, para los adultos, hoy vaniendo besos. No se aparen uno, desde el momento. Dejen de abrigarme hasta el verano, que hay más de 30 grados, imposible que me hagan un preciado. Dejen de apretar con los cachetes, como si fueran juguetes. Que molestos, ya está incómodos a veces. Sé que lo hacen por mí, no es de malo. Pero no quiero ir a inglés, obligado. Y ya que estamos hoy, te pido un cambio. Que te respetes un poco mi serpacio. Que no es un ángel, que es con tu reino, que no es pura crítica. Para nuestro reino, para los adultos, hoy van estos besos. No se aparen uno, desde el momento. Dejen de abrigarme hasta el momento. Dejen de que quiero que toleres, todas las preguntas que hago y rondan en mi mente. No las hago para cuidarte, ni para que te molesten. En verdad me intrigan y vos sos mucho más expediente. Y porfa no me quedas, no soy tan banana. Va a creer que quieres, va a crecer dañata. Yo por decir una mentira, te doy una idea fina. Te escucho mejor con el ejemplo predicar. Y ya que a mi hijo le sobra, y grisita como él. A los adultos le sobra, esta vez. Y no estamos concurriando, tenemos que defender. Pues como niños no lo podemos hacer. Yo no sé de cosas para escaparte de las reuniones. Y tampoco me hagas siempre culpable de tus acciones. Hoy usar la frase que estás cruzada para mis errores. Ya sobraste para hacerte cargo de tus acciones. Y ya que acá estamos, dando palo y palo. Aunque no sea nuevo, esto es que he cansado. Y queda claro primero, no hay algo que yo quiero. Pero no me obligues a hacer lo que he soñado. O la fe es mi corazón, y grisita como él. A los adultos lejos, pues sabes. Soñamiento bajo saco, y de verdad no sé. Y queda lo que he vivido, que después. Y al final, al final, al final, al final, al final, al final. Y te invito a la pieza de la mano. Y te toma pa' decir lo que pensamos. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Así se tienen que hacer las cosas. Esto es lo que pasa cuando no nos dan corte. Ahora estamos organizados. Y cuando menos se lo esperen, vamos a dominar el mundo. ¡No! ¿No te parece mucho esto? ¿Qué? Quizá no será esta la salida Para hallar una solución Quizá sería más adecuado Sentarnos para charlarlo Escuchándonos los dos Ya sé que tenemos experiencia Ya sé Ya sé Y ya tenga la razón Pero Si no puedo discutirlo Hablando como persona ¿Dónde queda mi opinión? Si no quiero verte Y no lo tengas en cuenta Senta que igual Y préstame una oreja Quizá Algo me tenga bobiado La gente para el escapado Me preocupa de verdad Quizá Me necesite tu experiencia Para arreglar ese problema Quizá te preciso amar Y así Sentir que soy escuchado Sabes que estoy cuidado Porque sé que me amas Porque sé que me amas Porque sé que me amas Porque el machete va sonando mi opinión Sonando con encontrarse una vez más Con la barriada donde una noche nació Para acampar de mi niñá por la Por un jardín lo va dejando el corazón Soñando con lo que está de carnaval Para no bajarse en una madre de este diario Lo que siento regresa Por tanto atrás se va a sonar con mi canción Soñando con encontrar tu alma Para volver con la batalla Para cantar y no parar Por un jardín lo va dejando el corazón Soñando con lo que está de carnaval Para no bajarse en una madre de este diario Lo que siento regresa Por tanto atrás se va a sonar con mi canción Por tanto atrás se va a sonar con mi canción Soñando con encontrar tu alma Para volver con la batalla Para cantar y no parar Por tanto atrás se va a sonar con mi canción Soñando con lo que está de carnaval Soñando con lo que está de carnaval Lo que siento regresa Lo que siento regresa Por tanto atrás se va a sonar con mi canción Soñando con la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!